...ahora muy pronto tendremos la Expo Dubai, se va a inaugurar en unos días, en unas semanas, día primero de octubre, y les anuncio a ustedes que el gobierno de Puebla, encabezado por mi querido amigo Miguel Barbosa, es uno de los que más ha promovido eso. ¿Para qué? Para que se conozcan los productos, lo que produce el Estado de Puebla en la exposición más grande del mundo, que va a durar del primero de octubre a fines de marzo del año entrante. El 10 de noviembre va a ser el Día de México, todo el mundo va a estar muy atento a lo que México tiene que decir y ofrecer en esa exposición universal, y el Estado de Puebla va a estar ahí, y lo quiero reconocer porque en todas las iniciativas internacionales relevantes siempre el gobernador Barbosa ha estado pendiente con mucha modestia, no lo anda presumiendo, pero es la verdad. Entonces, muchas gracias Miguel por tu trabajo y por los apoyos que nos das para nuestra tarea en todo el mundo. Hacemos equipo para eso. Gracias. 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 Gracias.